muy buenos días estas son las principales noticias con las que despierta colombia según el diario el colombiano para el día 15 de febrero del 2023 día miércoles petro dice que si no pasan sus reformas habría caos desde el balcón de la casa de nariño que da la plaza de armas el presidente presionó el congreso trabajó a colación el bogotazo y dijo que la reforma serán leyes si el pueblo quiere se haría impagable la salud prepagada si se aprueba la reforma este los planes complementarios serían inviables 23 facultades extraordinarias petro sumaría 23 facultades extraordinarias para gobernar por decreto así habrían robado la plata de buen comienzo la fiscalía reveló movidas irregulares en la contratación de colombia avanza para la nutrición de los niños reveladores audio de la fiscalía muestran presuntas movidas de colombia avanza para quedarse con dos millonarios contratos de atención a niños en medellín pero también para su generar sobrecostos y apropiarse de dineros públicos se le señala desaparecer pruebas marchas en medellín en defensa de las reformas en medio del llamado del presidente gustavo petro a sus adectos para reunirse en la plaza pública de colombia para defender las reformas transcurrieron las marchas en el país en la imagen la de medellín en el momento en que los manifestantes frente a la alpujarra lanzaban arengas a favor del gobierno hoy marcha la oposición se sorprenden al campo antioqueño como si se tratara de una posta navideña de otra de otras geografías antioquia afronta una atípica ola de granizadas san josé de la montaña quedó tapizado de blanco hace algunos días que se sabe el tren con gas tóxico descargulamiento de un tren que carga residuos químicos y que estalló desató una alarma ambiental ambiental en los estados unidos es un gas usado como arma de la primera guerra mundial y Gracias por ver el video.